Oficina con espacios diseñados para descansar. Listones de madera protagonizan oficina en Nueva York. Diseño neofuturista. Ambiente tropical en Bucarest. Reminiscencia Art Deco en China. Estas son las noticias de actual interiorismo desde el showroom de PM Steel. En el corazón de Nueva York Studio Float diseñó las nuevas oficinas de Casper que incorporan el enfoque de la marca en sus espacios, donde los empleados pueden tener reuniones o descansar en camas dentro de la oficina. Los diferentes tonos de azul utilizados en la publicidad de la marca en el metro se incorporan en el diseño, creando en el primer nivel de la oficina espacios que sugieren la mañana y en el segundo nivel la noche. La nueva sede de Paperless diseñada por la firma de arquitectos Plus ADD se caracteriza por la pluralidad y contraste de sus espacios. Mientras que los muros y techos del vestíbulo están revestidos con listones de madera que generan un ambiente cálido, otros espacios en la oficina dejan al descubierto el techo original del edificio y los servicios, aprovechando al máximo la luz solar y la personalidad del antiguo edificio. Este departamento, situado en un antiguo edificio industrial de la ciudad amurallada de Medina, Malta, se distingue por su diseño neofuturista con amplios espacios generados por ausencia de paredes en gran parte del apartamento, los cuales son delimitados por los cambios de materiales en cada zona, desde la resina blanca de la cocina al parquet de nogal del suelo del salón. Estos espacios además están separados por otros elementos que caracteriza este proyecto, la isla que acaba en tobogán, enmarcada por la iluminación que maximiza la sensación futurista. Este restaurante diseñado por el arquitecto Boudin Chocodeca busca recrear una atmósfera tropical en medio de la ciudad de Bucarest. Los diferentes tonos de verde en las paredes y el mobiliario son los protagonistas de este diseño. También las plantas jugan un papel importante, aportando frescura al restaurante y asilando del ruido del exterior. El suelo y las columnas de concreto se complementan con los mosaicos de cerámica, los acabados de cobre y los muebles de madera y mármol. El diseño de este penthouse de la exclusiva torre residencial Xinhunlanshan en China muestra referencias claras del art déco con la presencia de elementos gráficos y geométricos en las paredes, el suelo, las alfombras y las piezas de mobiliario. Fluidez y simetría se complementan en este hogar donde el uso del azul y del verde se armoniza con la naturaleza que aparece a través de las ventanas. El diseño de este proyecto estuvo a cargo de Dariel Studio. Para más información no olvides visitarnos en enlacearquitectura.com o nuestras redes sociales. Suscríbete a nuestro canal y recibe las mejores noticias todos los días por actual interiorismo.